Este es el tercer año que están los Juegos Juninenses, el segundo que se articula entre el Centro de Educación Física 126 y la Dirección de Deportes. Estos Juegos Juninenses consisten en tres etapas, donde los chicos de quinto año de todas las escuelas de Junín participan en diferentes deportes y termina la última etapa con un, yo sé, con algo artístico, donde cada curso representa a su institución y bueno, se hace el cierre en la parte artística en estos Juegos Juninenses. Bien, ¿cuánto dura? ¿Cuáles son las sedes donde se van a estar practicando las distintas instancias deportivas? Bueno, las sedes se van a hacer siempre acá en el SAF 126, se van a practicar diferentes deportes, en esta primera etapa se va a hacer volei y fútbol, después la próxima etapa, si Gaby me recuerda, es... Son Juegos Alternativos. Bueno, Juegos Alternativos, Kimball, Croftsball y Touchball, que son nuevos juegos que implementamos a partir de varios cursos que se han dado para que los chicos tengan unas nuevas, digamos, propuestas a abrir para este año. Bueno, después de ahí viene la tercera etapa, que va a ser handball y van a dar atletismo, en la cual van a tener 60 metros llanos, carreras de cross y lanzamiento de bala, que sería con pelotas alternativas, digamos, que utilizamos. Y la última etapa, como dijo Andreina, es el yo sé, es todo cultural, ellos tienen que, a ver, lo que ellos quieren expresar a través de sketch o obras, pequeñas obras de teatro, y después de eso, ellos van a hacer una bandera y una pequeña estrofa, digamos, o frase, representando su institución. Bien, ¿y cuándo sería el cierre? El cierre y fin de octubre. Ah, bueno, dura bastante, son un par de meses. Son varias etapas, en cada mes es una etapa diferente, hoy es el lanzamiento y estos juegos culminan en octubre. Así que, bueno, en cada diferentes etapas los chicos van representando a su curso, a su institución, y en la última es el cierre final con la bandera, la mascota, el yo sé. Bueno, esto de mechar deporte con cultura, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea, porque hay chicos que les interesa el deporte, pero en el mismo curso hay chicos que les interesan, tienen otros intereses, entonces, bueno, la forma es que todos puedan participar y que esto se sienta como grupo, donde cada curso participe junto, que esté unido, ¿sí? Que se unan más dentro de la institución y que sean referentes de su escuela. ¿Cómo se organizan a nivel horario? Digo, porque esto se va a llevar también a cabo días de semana. Esto se hace en horario escolar, por eso es un proyecto distrital, donde está autorizado por la jefa distrital, así que, bueno, por eso en días de horarios de clase se hacen estas jornadas, ¿sí? Que están autorizados, bueno, obviamente por educación, por eso los chicos pueden concurrir. Bueno, Gabriela, arrancamos con todo. Vos como directora del CEF 126, me imagino, de deporte hasta acá, ¿no? Mi primer evento que organizo así tan grande y, bueno, sí, de deporte, pero bueno, muy contenta.